ya saben si van llegando gente dejen su like suscríbanse con la campana activada si son nuevos y eso si quieren apoyar con cualquier compra código light y de verdad se los agradezco demasiado qué tal loft cómo estás aquí está lo bueno ya salió y se actualizó oh my god no pensé que era el stack ok oh my god ok los supers los supers de bruno mars está aquí la sí está aquí la obra es difícil gracias por la membresía bro ok tenemos de vuelta al lote de secuaz el sombra y espectro ya saben que igual se les cambia el estilo se ponen como que en plan shorts o lo que sea el lote entero cuesta de 1200 y cada esquina 800 ok la bombardera 1200 wey épico los secuazos oh my god el artillero la mochila 1500 ya saben en la bici la bici no es exclusivo f pero bueno god gesto el pico 1200 son 1500 y el glider 1200 mañana es mi cumple ojo yo tu en diario pues está la skin de eco alto predice ojo un nostradamus 1500 igual la bici la mochila 1200 cambia de estilo no cambia ok vuelve en la bici gott hermano después de exactamente no sé cuánto en la temporada ya salió mucho pero luego ya no literalmente y ya el entusiasta como se llama la waifu que tienes por ahí es la de sao se llama como es alis de abajo supongo no sé el savage el que no se compre bruno mars después se queja verdad 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 música ritmo 8 bits el aviso de salida sí 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 y vuelven los supers como les digo la joltara el emoticono y ya saben que todos tienen esto no cada una 1800 y eso se fue bruno no se queda dinamo danzante la mosca bueno ya la conocen todos no la instigadora la polaridad que es la mejor de las super chicas y la contragolpe creo que es la segunda mejor la verdad y los chicos pues están acá cazador el despegue y hipersónico espíritu viajero chamare salió el pico hoy que tienes wanda y eso amigos el equipamiento el pico la capa el emote que es como lo gráfico y el emote este igual ahí tienen todo vale la pena comprarse a bruno mars la verdad es que sí bueno la verdad es que sí y pues se queda bruno mars no exactamente no sé cuánto lo de nfl igualmente lo de lfl nfl lo de star wars star wars y lo de san valentín y eso amigos ya saben si quieren apoyar pueden no comprar el código cualquier compra que hagan de verdad se los agradezco demasiado y na